El fontanero de Nintendo llega nuevamente a Wii U Pero esta vez con una entrega de plataformas en 3D Y con el aliciente de ser el primer título de este tipo en incorporar multijugador ¿Nos habrá dado Nintendo gato por liebre? En esta ocasión Mario, Luigi, Toad y Peach viajan al reino de las hadas para protegerlo del malvado Bowser Esto significa que podemos elegir y cambiar de personaje entre niveles Entre estas cuatro figuras de Nintendo como en Super Mario Bros. 2 Mario es el más equilibrado, Toad el más rápido y el que menos salta Luigi salta más pero tiene derrape y Peach podrá flotar en el aire unos segundos Durante el juego descubriremos las bondades de cada uno Habiendo situaciones o secretos más favorables para cada uno de ellos Y siendo Peach generalmente la que facilita más las cosas Además, te espera un quinto personaje secreto muy especial Esta variedad de personajes no es casual Ya que se ha aprovechado para trasladar la diversión multijugador de la saga New Por primera vez a un juego 3D de Mario No está enfocado como un cooperativo y de nuevo no trae modalidad online Aunque puede ayudar a completar el 100% del juego antes A cuatro jugadores es alocado y no se disfrutan tanto los niveles como en solitario Lo normal es plantear algún tipo de competición entre los jugadores para divertirse más Y como siempre están disponibles muchos tipos de controles para que cada uno juegue con su mando favorito Además, en modo solitario puedes disfrutar del modo Off TV La otra gran novedad de este Mario es el nuevo poder de Gato Con él podemos subir por las paredes, golpear enemigos, realizar un ataque en picado O conseguir fácilmente el banderín dorado al trepar por él Sus ventajas son muchas y es el objeto más presente en el juego Por lo que lo buscaremos frecuentemente para completar al 100% los niveles Otro nuevo poder es la cereza que tendrá el efecto de clonar al personaje Serán necesarios varios clones para conseguir algunos objetivos Por lo que tendremos que superar fases de habilidad donde mantener a salvo la mayoría de ellos Encontramos también una buena variedad de poderes como el de Tanoki, Hermano Boomerang, Flor de Fuego Y diversos bloques para la cabeza con diversos efectos Los tipos de niveles están inspirados en Super Mario 3D Land En tres dimensiones pero diseñados para recorrerse en una dirección Uniendo lo mejor de las dos y las tres dimensiones Pero los tipos de situaciones se han ampliado mucho A los típicos niveles submarinos de carreras montados en un dinosaurio o casas fantasma Hay fases de contrarreloj, descrull automático en horizontal o vertical Escenarios totalmente abiertos, fases inspiradas en Super Mario Galaxy Y otros que se resuelven de formas muy originales nunca vistas Y por supuesto jefes finales Están los típicos Koopas pero también grandes enemigos al estilo Super Mario Galaxy También tienen mucho que decir las nuevas tuberías transparentes Por las que podrán pasar tanto enemigos como bolas de fuego Además hay dos tipos de niveles muy originales y que se han ganado sus propios fans En uno de ellos manejamos al jefe de cuadrilla Toad Donde solo con su movimiento debe recoger todos los objetos sorteando todo tipo de trampas Veremos un juego de este tipo en la eShop Y por último las casas misterios Retos consecutivos de 10 segundos que deben ser completados de una sola vez El juego tiene una dificultad progresiva Los primeros mundos son sencillos pero hacia el final la cosa se complica y satisface más al jugador Además después de los 8 mundos principales empieza el verdadero reto con muchas más pantallas a superar Y un nivel final que te hará sudar de lo lindo Pero para ello debemos ir recogiendo todos los secretos de las fases Algunos de ellos muy bien escondidos Necesitando algún personaje o poder específico para conseguirlos A las 3 estrellas verdes que encontrar se suma el cuarto objeto que es un sello Que se utiliza para publicar mensajes en Miiverse Y no nos olvidemos de alcanzar la cima del banderín para conseguir el 100% En algunos niveles se han colocado de forma muy maliciosa Los gráficos recordarán en diseño a Super Mario 3D Land Pero con la definición y fluidez de Super Mario Galaxy 2 Es difícil encontrar defectos en el juego y luce muy bien pero esperábamos un salto mayor Además las ambientaciones de los niveles están recicladas de los dos citados juegos Por lo que no hay demasiadas sorpresas en este aspecto La banda sonora en cambio si nos ha sorprendido Vuelven los mejores temas de 3D Land y la saga Galaxy Algunos retocados de forma muy acertada Y se han añadido nuevas composiciones que podemos catalogar de brillantes Con este Mario podrán hacerse algunas de las mejores listas de reproducción de la franquicia En cuanto a Miiverse estamos ante el juego que mejor lo integra En el mapa del mundo y al finalizar cada pantalla podemos ver comentarios relacionados A los que hacer mola directamente o ir a Miiverse y comentarlos Además podemos activar fantasmas de 3 usuarios en todos los niveles a la vez que los jugamos Super Mario 3D World nos ha convencido pero no por su multijugador Sino por la constante innovación en sus niveles que no te deja soltar el mando ni un segundo No solo es adictivo y sorprendente Sino que los nuevos poderes y personajes han renovado por completo las mecánicas Y su duración, dificultad para todos los gustos y el reto de conseguir el 100% pone en la guinda El fontanero en 3D casi nunca falla y ha tenido que llegar a Wii U Para dejar la primera gran joya del catálogo que convencerá a todos los públicos